2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¿Cómo están? Un gusto compartir con ustedes. Bien, es la primera vez que me presentan ante cámaras y espero compartir con ustedes todo lo que sé y lo que voy a aprender también, ¿no? Me presento, soy la profesora Sandra Bernal García, desde Sucre, la capital de Bolivia, y espero compartir buenos momentos con todos ustedes. Esta clase la vamos a realizar principalmente para estudiantes de primero de secundaria. ¿Me acompañan? ¿Qué es la descripción? Miren, qué bonito este juguetito. ¿Les gusta? A mí también me encanta, por eso quiero compartirlo. ¿Qué tengo yo de interesante en este juguetito? El color de la chaquetita que tiene, las patitas, miren, es de color café, amarillito, la gorrita y todo esto. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué voy a hacer? Vamos a hablar, chicos, de la descripción. ¿Sí? Cuando tenemos que hablar de la descripción, tenemos que tomar en cuenta principalmente las características que vamos a dar a conocer del objeto, de la persona, del animal que vamos a caracterizar. Porque la descripción es precisamente aquello, dar a conocer las características de la persona, del ser, del animal, del objeto que queremos describir. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Para la descripción, tres cosas importantes. Primero, que el objeto, el ser, el paisaje, etcétera, que queremos describir tiene que estar estático. No tiene que haber nada, nada de movimiento. Quietito, ¿no? Como si fuese una fotografía cíclica, sacada al instante y dar a conocer todo aquello que tiene. Primera característica. Segunda característica, ¿cuál es? Dice, tienen que predominar los adjetivos calificativos. ¿Y qué son o qué nos indican los adjetivos calificativos? Cualidades, defectos, tamaños, color y forma. Cuando hablamos de cualidad, estamos hablando de lo bonito, de todo aquello que nos gusta. Por ejemplo, a mí me gusta la cualidad de este perrito. Puede ser la sonrisa, lo nuevo que es el juguete, ¿verdad? Cuando hablamos de defecto, puede ser algo malo, qué sé yo. Aquí está, miren, este juguetito, por ejemplo, ya está viejito, ya está incompleto. Entonces, es una o un defecto. Tamaño, ya, aquí está, miren, qué chiquitita la vaquita. Tamaño, pequeño, ¿verdad? Forma, yo puedo tener la pelota, es circular, ¿verdad? Y colores voy a tener, por ejemplo, este autito, qué colores tiene, es verde, ay, perdón, me equivocé de color, es azul, es verde, es rojo, es amarillo. Entonces, voy a dar a conocer las características de lo que yo estoy tomando en cuenta, ¿de acuerdo? Y predominan también los verbos de esencia y de estado, es decir, cómo es el objeto y cómo está en el momento que yo estoy describiendo a mi objeto. Ahora bien, cuando hablamos de la descripción, no hablamos, pues, de la descripción de manera general. No todo lo que describimos se llama descripción, sino que al tiempo de describir un objeto, una persona, etc., como describimos, toma diferentes nombres. Por ejemplo, yo voy a tomar la prosopografía. ¿Qué es la prosopografía? Ustedes van a ver en la diapositiva a este joven. ¿Lo conocen? Harry Potter, ¿verdad? Entonces, yo de Harry Potter, tengo ahí, y lo tengo, a mi actor, al artista, de Harry Potter, ¿qué voy a describir? ¿Cómo es? ¿Cómo lo estoy viendo en ese momento? ¿Sí? Los lentes que tiene, los lentes son circulares, la piel, cómo está vestido, o sea, cómo yo estoy viendo a Harry Potter, físicamente, puedo describir a él o he descrito al perrito, pero entonces cuando hablo de prosopografía, estoy hablando de la descripción física exterior de una persona, de un ser o tal vez de un animal, ¿verdad? ¿Cómo lo veo? Nada más. Otro tipo de descripción es la etopeya. Etopeya. ¿Qué será etopeya? ¿Puede haber una etopeya? Sí, hay la etopeya. La etopeya es la descripción de las características psicológicas, morales, conductuales de la persona. ¿Cómo es el personaje o la persona o el animalito tal vez que yo quiero describir? Si es bueno, si es malo, qué es lo que piensa, qué es lo que hace. En esta foto, por ejemplo, donde ustedes están viendo, es una señora que está con la boca tapada. ¿No es cierto? Allí está usted, tiene la boquita tapada, pero encima hay una sonrisa dibujada. ¿Qué me está diciendo? Que esta persona está triste, que quiere expresar un sentimiento, pero que no le deja, ¿verdad? Entonces no puede expresar lo que siente y está disimulando a través de la sonrisa exterior. ¿Cómo yo conozco a la persona? Ojo, para ser una etopeya yo tengo que conocer a la persona. No puedo hacer una etopeya si no la conozco. ¿Bien? Perfecto. Ahora tengo a este payasito. Mírenlo. Está triste, parece de pena, pero acostumbrada a sonreír. Ahí vemos los colores del ojito, del cabello y todo. En el retrato, chicos, yo voy a combinar la prosopografía y la etopeya. Es decir, voy a describir tanto física como psicológicamente. El payasito tiene el color de cabello rubio, la sonrisa pintada, los ojitos, y cómo lo estamos observando. ¿Verdad? Pero a través de la mirada, de la expresión de mi payasito, yo puedo sentir que tiene pena, tiene angustia. Si bien nos hace reír así exteriormente a todos, pero el payasito también siente pena. ¿Verdad? Entonces, en el retrato voy a combinar lo físico con lo psicológico, con lo que mi personaje o mi animalito puede estar sintiendo. Y nos vamos a la topografía. ¿Qué es la topografía? Miren ustedes qué bonito paisaje. A mí me encantó, por eso quiero compartir con ustedes. Esa casita de campo que está rodeada de flores, el balcón de color azul, las gallinitas, el pasto. ¿Se dan cuenta? Qué paisaje más hermoso. Y tengo mucho para describir de este hermoso paisaje. ¿Verdad? Entonces, chicos, eso es la descripción. Para que la descripción nos salga bien, ¿qué necesito? Empezar de lo que más nos llama la atención. En este paisaje, por ejemplo, que yo les presento, me llaman la atención las flores. Empezaré describiendo las flores, iré a los colores, iré a las formas, de manera que la persona que me esté escuchando se vaya grabando aquí en la mente lo que yo le estoy describiendo. Y mentalmente se ha de imaginar aquello que yo le estoy dando a conocer. ¿Han visto qué bonito es el tema de la descripción? Bien, perfecto. No se olviden que podemos describir personas, animales, cosas, seres, objetos, paisajes, todo aquello que se nos pueda presentar. Ah, y por si acaso, para reforzar todo esto que estamos aprendiendo, chicos, no se olviden que el Ministerio de Educación les ha enviado documentación, les ha enviado textos. Entonces, repasemos y fortaleceremos lo que hemos trabajado con los textos que nos den el Ministerio de Educación. No se olviden que podemos describir al papá, podemos describir a la mamá, podemos describir a todos nuestros compañeros y todo lo que podamos tener a nuestro alrededor. Les invito, chicos, cordialmente a que practiquemos todo esto que hemos trabajado. ¿Sí? Diariamente visitaremos a la mamá, a nuestros compañeros y vayamos practicando. No se olviden, tamaño, color, forma, cualidades, defectos. Y van a ver que practicando lo vamos a hacer mucho mejor. Bien, ha llegado mi hora de despedirme. Espero que les haya gustado. Nos vamos a ver en una siguiente clase. Por favor, les ruego que me acompañen. Nos vemos hasta la siguiente. Les habló Sandra Bernal desde Sucre, la capital de Bolivia. ¡Chau, chicos! ¡Nos vemos! 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres.